Te moro más que otro niño, te moro sin un mal paso Y muchas veces se entiende, te pronuncia sus labios Un golpe torpe fuerte, su primera calicia Y tus ojos con amor, lo miran Y tus manos con amor, lo miran Tú lo agarras, tú lo curas, tú lo besas, lo haces reír Aunque de sus labios solo una vuelta, con eso no jamás me la conseguí Tú lo agarras, tú lo curas, tú lo besas, lo haces reír Aunque de sus labios solo una vuelta, con eso no jamás me la conseguí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!